Cree que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Con volación, con tanto amor Me diste tú Se muere si tú, se me muero y no sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si tú creas cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Y sé que te pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se muere si tú Se muere si tú, se muere si tú Yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele